Radio Pasión UVC presenta a la psicóloga Mónica Mesa en el programa No Estás Solo. Aquí tu voz cuenta. Acompáñate en este camino de autoobservación. Te reto a escuchar tus propios pensamientos y sentimientos. En Radio Pasión UVC, seduciendo tus sentidos. Hola, buenos días. Bienvenidos a este programa No Estás Solo con Mónica Mesa, que soy yo, psicóloga clínica, toy terapia individual y a parejas. Y estoy aquí con muchísimo gusto con ustedes para platicarles de un tema muy lindo que yo creo que les va a ayudar mucho, sobre todo si ya están en una relación de pareja, sea que empiecen o sea que ya lleven muchos años. Pero hoy vamos a hablar sobre un libro muy lindo que ayuda muchísimo que se llama Los Cinco Lenguajes del Amor. Este libro lo he llegado a comentar ya en varias ocasiones cuando he hablado de terapia de pareja, que ya llevo yo muchos años trabajando con parejas y de verdad es un libro de apoyo buenísimo, tanto en las terapias como en mi vida personal. También es un libro que me ayuda a ver muchísimas cosas. Muchísimas gracias Paola Guzmán y Ricky Gómez por este espacio en Radio Pasión US, que es escuchado hasta en más de 60 países. Entonces, les agradezco mucho, quédense conmigo, por favor, escuchen, estoy segura que les voy a dar una idea muy padre sobre lo que es Los Cinco Lenguajes del Amor, que les va a servir mucho en la comunicación con sus parejas, a detectar cuál es su lenguaje primario del amor, pero también que detecten ustedes mismos cuál es su propio lenguaje primario del amor. ¿Y por qué sería importante saber cuál es nuestro lenguaje primario del amor? ¿Esto en qué me serviría? Bueno, déjenme platicarles un poquito de Gary Chapman. Gary Chapman, el que hizo este libro, él es un consejero que lleva muchos años y bueno, ha creado varios, varios talleres con parejas, con esta teoría, con esta síntesis que hizo él sobre los lenguajes primarios del amor, porque todas las personas tenemos un lenguaje primario del amor, de repente podría parecer que tenemos dos o tres, pero siempre hay uno que es principal, que es un lenguaje primario del amor, es el cómo tú sientes que recibes el amor, es tu forma primaria que necesitas llenar ese tanque de amor. Hay muchas formas de dar o de recibir el amor, muchísimas, pero él dice, bueno, estas cinco son muy comunes, son las principales, son las más fuertes, son las que la gente más necesita y lo engloba en su libro diciendo los cinco lenguajes del amor, que son los cinco lenguajes primarios, aunque hay muchos otros tipos de lenguajes. Él hizo una edición para hombres, esta edición es principalmente para que la lean los hombres, pero ya sabemos que los hombres, pues no son los, digamos que más leen lectura que tenga que ver con toda la parte emocional o afectiva o de cómo mejorar mi relación. Generalmente ellos tienen otro tipo de lecturas y somos las mujeres las que acabamos luego leyendo estos libros, pero de verdad, hombres, aprovechen porque de verdad es un tesoro este libro. Y mujeres, pues también nos sirve mucho leer, o sea, tanto a hombres como a mujeres nos sirve mucho toda esta información. Si estás fallando en tu relación de pareja, si sientes que el otro no te entiende, si no te sientes apreciado, valorado, si sientes que algo le falta a tu relación, sobre todo aquellas relaciones que ya llevan muchos años, de verdad sirve mucho leer este libro, si lo pueden leer en pareja, pues mucho mejor, porque lo van a poder comentar y todo. Entonces hay cinco lenguajes primarios del amor y terminando este programa quizás tú digas, ah, pues yo sospecho que sí, este es mi lenguaje primario del amor. Si no, vayan y compren el libro y hay en el mismo libro un cuestionario para ver cuál es tu lenguaje primario del amor. Pero bueno, voy a empezar entonces a hablar de estos maravillosos lenguajes. Y bueno, ¿por qué escribió esto? Porque a él se le acercaban muchísimas personas y le decían a Gary, oye Gary, ¿qué pasa? Después de, sobre todo muchos años de llevar una relación, de repente pareciera que se acaba el amor, apenas se acaba el enamoramiento y pues todo como que empieza mal, y ya llevo tantas relaciones, llevo tantas parejas o tantos matrimonios, y ¿qué pasa? Que de repente como que desaparece el enamoramiento y pum, no, como que se fuera el amor. Entonces, por eso él empezó a decidir hacer este libro muy aceptado. Y sí, a veces pasa que a lo mejor tu pareja se está volcando y volviendo loca y tratándote de dar lo mejor de sí misma, pero no te está dando justamente la forma en como tú necesitas recibir el amor, como tú sientes más ese amor. Y entonces, por más que te esté dando tu pareja, tú te sientes vacío en tu tanque de amor. Por eso es tan importante entender cuál es el lenguaje de amor primario de tu pareja y cuál es el tuyo. Generalmente vamos a dar como nosotros necesitamos sentir el amor. Si yo soy una persona que me encanta que me digan o que se den cuenta de lo que hago por el otro, que me importa sentirme valorada, que importa sentirme reconocida, que le gusto al otro, a mí me simbran mucho las palabras y a lo mejor mi pareja es buenísimo en actos de servicios, es buen proveedor, es una pareja que me toca mucho, etcétera, pero no me dice absolutamente nada y yo a lo mejor me voy a sentir con mi tanque de amor vacío, porque yo estoy esperando a que me diga cosas bonitas. De esto se va a tratar este programa, cuál es mi lenguaje primario del amor y por qué de repente nos sentimos vacíos en una relación y a veces a lo mejor del otro lado yo le echo muchas ganas, yo a lo mejor le cocino muy rico a mi pareja, lo acompaño a ver el fútbol, aunque no me guste y hago muchas cosas de estas, pero a lo mejor mi pareja se siente insatisfecha porque a nivel del toque físico, a lo mejor a mí es algo que no se me da mucho y él, para él es su lenguaje primario del amor, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir platicando sobre este tema y ustedes a lo mejor se irán identificando y bueno, para allá vamos. El primer lenguaje del amor son las palabras de afirmación. Es esto y esto es tan importante y la verdad con los años en una relación vas desapareciendo, pero ¿qué tal en el noviazgo? En el noviazgo donde todo es bonito, donde todo nos sale, donde todo nos motiva, pues generalmente le reconocemos al otro muchísimas cosas, oye, qué bien hiciste esto, oye, me acuerdo todo el tiempo de ti, pienso en ti, oye, qué bárbara, qué figura, oye, qué guapo, te felicito por como diste esa plática, oye, te felicito por el ascenso. Bueno, todas aquellas palabras que son elogios verbales, todas aquellas palabras de reconocimiento, de valoración, de cariño, todo lo que verbalizamos positivamente hacia el otro, entra dentro de esto de la autoafirmación positiva. ¿Qué es lo que va pasando con los años? En vez de hacer autoafirmaciones o afirmaciones positivas hacia el otro más bien, lo que va pasando es que caemos en ya lo que no me gustó, oye, lo que pasa es que ¿cómo dejaste los trastes todos sucios? Oye, ¿no pagaste esto? Oye, ¿no fuiste? ¿no hiciste? Oye, ve ya, el techo está lleno de hojas, ¿no? ¿Cuándo lo limpias? ¿Hace cuánto? O los reclamos, ¿no? ¿Hace cuánto que no me dices que me veo bonita? ¿Me voy al salón de belleza y ya ni lo notas? Oye, hice esto y no te diste cuenta, no te involucras en lo que yo hago. Y entonces parece ser que las palabras de afirmación positivas se van cambiando un poquito por los reclamos, o simplemente ignoramos. Y desde hace cuánto que no le dices a tu pareja a lo mejor algo bonito, algo que reconoces, algo que viste en ella o en él, ¿no? Esto lo tenemos que estar muy conscientes porque realmente es una necesidad del ser humano sentirse visto, sentirse reconocido, sentirse valorado, porque cuántas cosas no hacemos por nuestra pareja, por nuestra familia, por los demás y a lo mejor nunca se agradece eso, nunca se reconoce, nunca se valora. Hay gente que a lo mejor esto no le importa, no lo necesita tanto. Pero si es tu lenguaje primario del amor, aunque te den muchas otras cosas, si no te sientes reconocido, valorado o deseado que el otro te diga palabras bonitas, pues muy probablemente sientas tu tanque del amor vacío. Entonces, las personas que están, que su lenguaje primario del amor son las palabras de afirmación, pues son personas que van a necesitar mucho este aliento verbal positivo. Y bueno, pues también caigamos en elogiar más que en regañar. ¿Qué es lo que pasa? Gary Charman nos da el ejemplo de una pareja que él trató, en donde en el consultorio todo el tiempo se peleaban entre ellos, y esto es muy común, también yo lo veo mucho en terapia, en donde uno y el otro se andan reclamando cosas, se andan diciendo lo que el otro no hizo, o ya dejó de hacer, o que no se fija, o que lo que sea. Entonces, les dejo un ejercicio, que si ustedes me están escuchando, a lo mejor lo pueden hacer con su pareja si esto les pasa, en donde dije, un mes, eviten tratar de decir cualquier tipo de reclamo. No se van a, o sea, no van a reclamar, no se van a enojar, bueno, a lo mejor se van a enojar, pero van a tratar de darle la vuelta y en vez de reclamar y enojarse y regañar al otro, de lo que se trata es que van a empezar a elogiar lo bueno. Y bueno, fíjense en todo lo positivo que dice el otro, y van a estar muy conscientes y van a elogiar toda esa parte buena que sí hacen, y que sí ayudan en casa, o que sí te ayudan a ti como en persona, y hagan un esfuerzo por enfocarse a elogiar lo positivo. Y bueno, al cabo de un mes o dos meses, se veía en la pareja una diferencia extraordinaria. Y bueno, qué difícil que tengamos que hacerlo consciente, ¿no? Y volver a ser como éramos en el noviazgo quizás, o a lo mejor a algunos no se les dio ni siquiera ser así en el noviazgo, pero sí, generalmente en la etapa de enamoramiento todo es bello, todo lo vemos bonito y lo decimos sin ningún problema. Ya después como que ya damos por sentado, pues que le toca hacer a mi pareja esto o aquello, y pues como ya lo damos por sentado, pues ni siquiera ya lo agradecemos, lo valoramos o le decimos que nos damos cuenta, ¿no? Entonces, qué importante estas palabras de afirmación, y créanme hombre, las mujeres somos muy auditivas en general, las mujeres, si un día te vas a un salón de belleza y te peinas especial, lo que sea, es muy bonito escuchar que te diste cuenta, que este, que bueno, oye, si hoy te ves especialmente guapa, o se te ve muy bonito el cabello, o cualquier cosa, ¿no? Ya sea físicamente o en lo que haces, oye, pues muchas gracias por estar llevando y trayendo a los niños, muchas gracias por tu apoyo quizás económico, moral, emocional, en X o Y cosas, todo, todo cuando lo agradecemos y lo reconocemos, es muy bonito, y créanme que eso va a hacer que nos sintamos más amadas, más reconocidas, más valoradas, y todo eso va a tener su recompensa en otros tipos de lenguajes de amor que requiere el hombre, ¿no? O la mujer, porque esto es para un lado o para el otro. Entonces, el primer lenguaje del amor es justamente este, son las palabras de afirmación, y bueno, siempre hay que de verdad trabajar con las palabras de aliento, ¿no? Y también que tanto se involucran y motivan a su pareja en lo que está haciendo, a lo mejor está haciendo un proyecto, vamos a suponer que su pareja se le metió la idea de escribir un libro, o a lo mejor levantar una empresa, ¿qué tanto se involucran con sus proyectos? ¿Qué tanto hay palabras también de motivación y de aliento y de decir, oye, pues sí puedes, o en qué te ayudo, oye, te está quedando padrísimo, oye, qué bonito escribes, oye, qué bien se te da la cantada, porque créanme que cuando hay palabras de aliento y de motivación en cualquier cosa que te haga tu pareja, pues es maravilloso, y eso puede hacer que de verdad sea la diferencia. En cambio, muchas veces se caen las relaciones en minimizar, en debatuar, en ignorar, y pues eso no ayuda, o sea, a lo mejor muchas personas, aunque no sientan este impulso y aliento de su pareja, van a lograr lo que se propongan, porque tienen un fuerte carácter, una fuerte motivación personal y todo, pero si estás en pareja, qué bonito recibir por parte de ella o de él, esta motivación, este aliento, este impulso, eso es bellísimo y ayuda muchísimo. Yo sí me he encontrado mucho en la consulta privada, más bien el lenguaje tiende a ser a minimizar, a devaluar, a ignorar y a desalentar. Entonces, qué padre sería en la pareja cambiar este lenguaje y empezar a hacer todo lo contrario, ¿no? Otra cosa bien importante que entra dentro de las palabras de afirmación es hablar de adulto a adulto. Muchas veces nos ponemos en la posición, cuando minimizamos y todo, o no nos gusta algo, nos ponemos en una postura como de papá o de mamá y le hablamos al otro como si fuera un niño chiquito o una niña chiquita y lo empezamos a regañar y a decirles las cosas con este tono imperativo y de decir, pues, todo lo que hace mal el otro y en todo lo que está mal y demás. Qué bonito sería una conversación de adulto a adulto. A veces simplemente el cambio del tono con el que le hablamos al otro puede hacer la diferencia, ¿no? Entonces, qué importante una comunicación que sea de adulto a adulto. Oye, me parece que a lo mejor en esta parte podríamos, pues, podrías, no sé, hacerlo de esta manera, porque yo veo que te esfuerzas muchísimo y de esta forma no está saliendo tan rápido también. Pero no sé, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué opinas? ¿Cómo te parece? Generalmente los consejos yo recomiendo darlos solo cuando te los piden, ¿verdad? A lo mejor podríamos observar cosas que sí les pueden ayudar a nuestra pareja, pero los consejos tratar de evitarlos, tratar más bien de escuchar, oye, ¿cómo te está yendo con tal proyecto? ¿Cómo te estás sintiendo con tal cosa? ¿Cómo lo ves? Y ya si la pareja sí nos pide algún tipo de consejo, pues dársela. Pero siempre en la medida en que logremos una conversación de adulto a adulto y no de padre a niño, ¿no? Porque a veces nos instalamos en esa postura como de padres y créanme que, pues, no ayuda. Siempre hay que decir cosas positivas y más si las podemos decir incluyendo en público, en frente de nuestra pareja, decir cosas positivas de nuestra pareja, pues eso también, pues, es bien bonito y se siente muy padre y un calorcito, pues, muy padre, ¿no? Todo lo contrario a decir o ventilar cosas negativas en nuestra pareja en frente de los demás en público, ¿no? Entonces, todo lo que quizás hacemos de manera negativa, pues, vamos a convertirlo en una forma positiva de hacer. Entonces, la primera es las palabras de afirmación. El segundo lenguaje del amor, espero no se me olvide más, pero el segundo lenguaje del amor tiene que ver con, bueno, no sé si vayan a estar en el orden, pero se los voy a ir diciendo, tiene que ver con, por ejemplo, hay otro lenguaje que es el toque físico. En el toque físico, pues, sí sentimos bien bonito. Para muchas personas esto es bien importante y no forzosamente nos enfoquemos a las relaciones sexuales, que es todo un tema. Hay muchas personas que les cuesta mucho trabajo el toque físico porque a lo mejor en su casa nunca fueron abrazadas, porque a lo mejor no están acostumbrados mucho a este apapacho, este cariño, etcétera, y les va a costar mucho trabajo dar. Pero hay personas que si no los estás tocando, o besando, o acariciando, o abrazando, cosas así, pues, van a sentir su tanque del amor pues súper vacío. Súper vacío porque sí se necesita muchísimo de este toque físico, de este apapacho, de esta caricia, de este a lo mejor hacerle el cabello para atrás, a lo mejor simplemente, pues, no sé, una palmadita aquí en la espalda, este, no se diga llegar por atrás y darle un beso en el cuello, o algo así más romántico si hablamos de pareja. El toque físico entre más que se da, o cuando salimos de casa darle un beso, o cuando regresamos darle otro beso, es estarle diciendo constantemente a nuestra pareja que lo queremos, que lo amamos, o que lo deseamos. Entonces, el toque físico es bien importante. Muchas veces en una relación cuando no ha habido toque físico más sutil, más cariñoso, más romántico durante todo el día, y a lo mejor en la noche uno quiere tener relaciones, pues a lo mejor la pareja no se va a sentir con ganas de tener relaciones, porque no hubo este apapacho y este toque físico cariñoso y cercano durante todo el día. Bueno, ya no digamos los otros lenguajes del amor, pero hay las mujeres sobre todo si necesitamos mucho de este preámbulo amoroso, cariñoso, o sea, tanto el lenguaje verbal, verdad, lo que les decía de las palabras de afirmación, pero también quizás en el toque físico, el abrazo, el apapacho, el de repente que te den un beso, el que te acaricien, este, el cabello, todo eso es súper importante, tanto para hombres como para mujeres, el toque físico es algo que puede ser muy importante, a lo mejor habrá parejas que el toque físico no importa tanto, digo, a lo mejor y pueden prescindir de él y no pasa nada, pero si el toque físico es muy importante para uno de los dos y para el otro no tanto, pues a lo mejor sí van a sufrir y la pareja se tiene que dar cuenta de lo importante que es el toque físico para el otro, si es que es el lenguaje primario del amor de su pareja para esforzarse y dárselo porque pues si no es un lenguaje del amor o no está acostumbrado a dar el toque físico, pues a lo mejor también tenerlo muy presente y decir pues me voy a acercar más, voy a tratar de ser más cariñoso para poder cubrir con nuestra pareja esa parte, esa parte que va a necesitar muchísimo que es el toque físico, el toque físico puede ser agresivo ¿no? o puede ser precioso, puede ser amoroso, por el contrario del toque físico cariñoso, los golpes o el toque físico brusco o el aventarlo pues son heridas que se dejan muy fuertes en la pareja y que luego son muy difíciles de perdonar y que dañan mucho a la relación, entonces pues tratemos de ser más cariñosos y si tu pareja o tú requieres mucho más este toque físico hablarlo sin pena y decirle oye es que pues si necesito más apapachos, si necesito más caricias, si siento que pues hace tanto que no nos besamos o un buen beso o lo que sea, hay que reconocer si es nuestra necesidad primaria del amor y hablarla con nuestra pareja y este porque a veces creemos que nos pueden leer el pensamiento o damos por hecho que el otro lo sabe que no y a lo mejor el otro no lo sabe que lo necesitas tanto entonces el toque físico de verdad es algo muy importante llega una edad en donde generalmente pasa en donde las mujeres quizás ya no están tan necesitadas de tener relaciones sexuales íntimas y los hombres generalmente es una tendencia los hombres la líbido les dura muchísimo más tiempo pueden llegar a los 70 años y seguir teniendo esta necesidad las mujeres con la menopausia con la baja de hormonas a veces el toque físico pues ya no les gusta tanto ya no lo necesitan tanto pero a lo mejor pues no es este no es necesario a lo mejor tanto llegar a la relación sexual pero habrá otras formas de manifestar físicamente el cariño y si bueno y si no es así pues bueno se puede ver se puede platicar pero lo importante es que siempre se platique y mujeres si de repente dicen bueno pues es que a mí ya no se me antoja qué hago qué puedo hacer pues sí platíquenlo mucho con sus parejas y a lo mejor pueden llegar a algo algún acuerdo o simplemente decir decir todo esto y hablar todo esto muy abiertamente lo que no se vale es no hablarlo porque lo que no se habla se actúa y entonces es bien importante todas estas partes comunicar las necesidades o las no necesidades todo hay que comunicarlo con nuestra pareja ajá entonces ya tenemos lo que son las palabras de afirmación el toque físico otro sería los regalos hay unas personas que necesitan y requieren más de esta parte de los regalos que otras los regalos no tienen que ser costosos pero los regalos es algo visual es algo que es así visible y que de alguna manera le entregarlo a la otra persona la otra persona lo siente es algo que puede guardar es algo físico es algo que cada vez que te lo pones dices ay me lo regaló su tanito y te acuerdas recuerdas a él que más simbólico que por ejemplo un anillo ¿no? tu anillo de casado es tan simbólico que bueno pues es este pues ahí lo tienes y es como recordar este compromiso que tienes y este y este amor que tienes por esa persona cuando las parejas se pelean pues es muy simbólico cuando avientan el anillo ¿no? es como que ya la relación de verdad está muy muy mal pero no tiene que ser una joya no tiene que ser algo costoso este también podría ser algo que tú le hagas a tu pareja podría ser hasta una flor que le traigas o una carta o algo que se te atocó hacerle qué importante ver también qué es cuáles son las cosas que le gustan a tu pareja ¿no? no saca hijo me lo saco de la manga y todos los años le regalo siempre chocolate porque eso me sale de la curva qué bonito ver pues cuáles son sus necesidades qué es lo que le gusta qué es lo que le ilusiona y pues darle un regalo de corazón y les digo el regalo no tiene que ver muchas veces con el precio es un decir oye me acordé de ti o vi esta no sé camiseta del equipo al que le vas y pues te la quise comprar o mira te traje un chocolatito o qué crees este pues no sé pasé por no sé dónde y me acordé de ti te traje esto o aquello digo no tiene que ser diario pero de vez en cuando dar un regalo un detalle pues es algo que también alimenta y es decirle al otro me importas me importas y me acordé de ti por eso te traje esto a veces no tiene que ser algo tan físico puede ser un regalo podría ser estar en eventos importantes de mi pareja por ejemplo híjole pues va a presentar su libro o va a un partido de fútbol o este o se le murió alguien muy importante y yo híjole en ese momento tenía mil cosas que hacer pero pues veo muy importante estar en el velorio de esa persona que se le murió a mi pareja o este o para ella es súper importante que esté presente en el festival de nuestros hijos no sé también la presencia física puede ser un regalo y bueno no tiene que ser en ese sentido algo material sino también que tanto regalamos nuestro tiempo nuestra disposición y demás ¿no? y hablando de la disposición y de nuestro tiempo hay otro lenguaje de amor que se llama servicio o ¿cómo se llama? se le llama actos de servicio eso actos de servicio que también pues es bien bonito porque también es decirle a nuestra pareja oye pues fíjate que ya o te lavé te mandé a lavar tu coche o te lavé tu coche este ¿qué crees? ya limpié las rejas de arriba donde se atoraban las hojitas o le di una limpieza a las celdas solares o llené el tanque del coche o ¿qué crees? ya hice la verificación o ya hice esto o aquello para ahorrarle a nuestra pareja lo mejor sobre todo si está muy cargada de trabajo o está muy apresurada no te preocupes pues yo me llevo hoy a los niños o yo los recojo o cualquier cosa que sea un acto de servicio pues también eso es un regalote es una forma de pues no le estamos dando algo físico pero le estamos regalando ese apoyo más si por ejemplo nuestra pareja quiere quizás realizarse profesionalmente y tiene que hacer mucho trabajo en la casa pues qué mejor regalo que le podemos dar de pues darle tiempo darle tiempo para que se realice profesionalmente y entonces oye pues yo te ayudo con la cocinada o yo te ayudo con la limpieza de la casa o yo te ayudo con esto o aquello o las mujeres si el hombre está atiborrado de trabajo y de muchas cosas que hacer y de muchos pendientes no te preocupes pues yo pago los servicios o yo no sé yo traigo y llevo a los niños o yo hago esto o aquello entonces muchas veces estos actos de servicio también es un me importas me interesas quiero que quiero que estés tranquilo quiero que estés bien y bueno pues en qué forma yo te puedo ayudar y bueno cuando las tareas no son pues repartidas de una manera muy equilibrada y se le carga la mano a uno de los dos en la relación pues esto sí se vive como una injusticia y esto nos va a doler y nos va a hacer sentir muy mal y pues tarde o temprano va a ir minando nuestra relación entonces aquí hay que tratar de ser pues como un poco justo si hay que tratar de ver si a alguno se le está cargando más la mano hay veces que los estereotipos en este sentido no ayudan mucho porque si por ejemplo yo fui educado como hombre por ejemplo en un estereotipo en donde pues mi papá jamás lavó los platos jamás cocinó jamás aspiró nada y demás y yo digo bueno pues esas labores son pues para la mujer totalmente son labores para que los haga la mujer pues a los hombres si acaso nos toca lavar los coches y a lo mejor cortar el césped o pasear a los perros pero las otras no me pidas nada nunca me pidas lavarte un plato o cocinar o no me pidas cosas que son de mujeres pero a veces se necesita y más ahorita pues en esta nueva era generalmente mujeres y hombres trabajamos los dos tenemos vida profesional profesional también quizás uno tiene más tiempo más horas de vida profesional que el otro pero pues este pues hombres los invito mucho a que si sus mujeres trabajan pues no les carguen todo lo de la casa involucrense y no cuesta nada de repente ayudarlas pues a lavar los trastes o a cocinar o a lo que sea yo creo que todo esto también son actos de amor que podían ayudar mucho que le estamos diciendo al otro me importas me interesas y si es el lenguaje primario de la esposa el que tengas actos de servicio créanme que si tú careces de algún otro tú estás un poquito vacío en tu tanque de amor en algún otro lenguaje del amor y le haces actos de servicio a tu esposo entonces a lo mejor ella va a reaccionar también para llenar tu tanque de amor en otro en otro lenguaje primario de amor entonces hagamos veamos en dónde estamos fallando qué lenguaje de amor pues no no estamos fortaleciendo mucho no le estamos haciendo caso sobre todo si es un lenguaje primario de nuestra esposa o esposo y pues apoyémoslos en ese sentido no entonces esto de actos de servicio es muy bonito porque es servir al otro con amor con cariño es muy diferente hacer las cosas porque ya me regañaste mil veces y las tengo que hacer y las siento una obligación pesadísima y las hago hasta de malas a lo mejor incluso sorprender a nuestra pareja y decirle oye qué crees pues ya hice esto o ya hice aquello ¿no? este o pedirlo si es algo que estamos esperando del otro pues tratemos de cambiar también el tono y en vez de regañarlo porque no lo hizo pues decirle oye fíjate que para mí sería muy importante que hicieras esto o sea a lo mejor que pues a mí me cuesta mucho trabajo subirme al techo y y quitar las hojas o lavar las celas solares o a mí todo esto de híjole de la cuestión de eléctrica o o demás que no se me da mucho no sé si tú podrías echarte un clavado a ver a poner el foco o lo que sea pero en el tono en como lo pidamos ¿no? eso hace toda la diferencia Gary Chapman en su libro pone un ejemplo ¿no? de por ejemplo cuando reciente casas como pareja que la mujer además está a veces tan agobiada en la atención del bebé ¿no? y habla de una pareja en donde pues ella cocinaba muy rico y de repente pues dejó de hacer los pies de manzana tan ricos que le gustaban a su pareja pues porque estaba muy agobiada con el bebé entonces no es lo mismo si la pareja le dice ay es que ya no me haces pies de manzana desde que nació el bebé ya no me cocinas tan rico etcétera etcétera que ya suena reclamo y exigencia a decirle híjole como extraño tus pies de manzana es que los haces tan ricos que a lo mejor entonces sale de la pareja a decir créeme lo que apenas tenga tiempo te voy a hacer un pie de manzana entonces el tono y la forma en como pidamos las cosas va a hacer toda la diferencia si lo exigimos si lo reclamamos si nos enojamos a que si lo pedimos de una manera suave amable y hasta el contrario halagándole halagando a la pareja algo que hacía muy padre muy rico y que nos hace sentir muy felices y hacerla sentir bien sea mujer o sea hombre ¿no? entonces bueno ya hablé de los actos de servicio del toque físico de las palabras de afirmación de este de los regalos y ya nada más me faltaría una déjenme ver que vendría siendo este yo no sé por qué se me fue pero claro el tiempo de calidad el tiempo de calidad también importantísimo porque a lo mejor somos una pareja somos una pareja que pues ya de repente ya no nos vemos porque los dos tenemos la agenda súper llena y pues ya no nos podemos ver y o tuvimos un chorro de hijos y bueno entre todas las pendientes de los hijos de los hijos la casa los coches este el trabajo etcétera etcétera pues de repente ya se nos olvidó el nosotros ya no estamos ya no nos damos tiempo de calidad y cuando llegamos en la noche estamos tan cansados que a lo mejor prendemos el televisor vemos cualquier cosa nos dormimos y ni siquiera sé qué pasó con el día del otro cómo están cómo se encuentra cómo se siente ya le perdimos totalmente la pista si este es tu lenguaje primario por supuesto que si la tu otra pareja no la ves para nada y parece además no le importarle pues igual tu tanque de amor se va a sentir muy vacío y pues vas a empezar a pues padecer todo esto y a mandar señales de que pues necesitas tiempo de calidad y bueno pues qué se puede hacer cuando las dos personas están súper ocupadas o una de las dos está muy muy ocupada y casi no puede ver a su pareja bueno pues búsquense aunque sea un ratito un espacio si no si no se pueden ver físicamente porque pues viaja mucho esta persona pues ya la tecnología es maravillosa se pueden hacer videollamadas lo que sea pero aunque sean 20 minutos pero que sean 20 minutos realmente de calidad qué quiere decir de calidad pues apago todos los aparatos electrónicos apago la televisión mi celular lo que sea pongo 100% de atención a ti te pongo toda la atención del mundo te escucho te veo a los ojos te pregunto y cuando me empiezas a platicar sobre ti sobre tu día sobre cómo te sientes voy a escucharte activamente te voy a preguntar más a fondo sobre eso si es un si es una comunicación además a nivel de sentimientos pues vamos a lograr una comunicación todavía más profunda no no solamente híjole pues sabes que es que he hecho muchas cosas estoy súper cansada no sino a ver y pues qué te hace sentir eso hay una forma como pues te puede ayudar este qué te pasa con eso o sea hacer preguntas para que la otra persona se pueda desahogar más que no se vale pues no se vale interrumpir no se vale evitemos un poquito el aconsejar es diferente decir cómo te puedo apoyar a decir ah pues mira ya analicé todo lo que tú me dijiste y lo que debes de hacer es esto porque entonces la otra persona no se va a sentir tan escuchada créanme que es mucho mejor escucharla activamente preguntarle a veces la persona nada más se quiere desahogar no necesita que le solucionemos la vida nada más se quiere desahogar entonces es bien importante que escuchemos profundamente incluso hagamos preguntas mostremos total interés no nos distraigamos con estar haciendo otras cosas mientras escuchamos porque además se va a dar cuenta esa persona si realmente la están escuchando o no la están escuchando y este y bueno que se sienta muy bien en este sentido yo sí recomiendo que si ambas parejas están muy activas si ambas parejas casi no tienen forma de verse en el día a día pues planeen a lo mejor un día de la semana o un fin de semana al mes o algo para que sean nada más de ustedes dos solitos y en donde de alguna manera compensen todo ese tiempo perdido no solamente se trata a lo mejor de comunicarse si a ambos les encanta ir al cine o hacer ejercicio o comparten algún tipo de actividad que les guste pues también hacerla hacerla juntos y planear ahora sí que a veces ni modo agendar cuando podemos hacer esta actividad juntos hay actividades que a lo mejor a uno no le van a gustar del otro pero pues pueden combinar y decir bueno pues un día hacemos la actividad que a mí me gusta otro día hacemos el tipo de actividad que a ti te gusta igual pasa en las películas pues hay veces que los gustos son bien diferentes pero pueden decir ay bueno pues hoy escogemos hoy te toca escoger a ti y al día siguiente me toca escoger a mí y de alguna manera que ambas personas sientan que pues pues si se hace la actividad o se ve la película o demás que le gusta cuando uno cede todo el tiempo y el otro de alguna manera abusa pues también ahí pues no no es equilibrado el asunto y créanme que esto tarde o temprano pues si va a afectar a la relación entonces pues tratar de ser justos en este dar y en este recibir y tratar de que sea equilibrado y bueno pues si él ya me ya fue muy complaciente conmigo en este sentido pues bueno pues yo voy a tratar de complacerlo también en este otro sentido y este intercambio de dar y recibir puede ser muy bonito en la pareja y créanme o sea tiempo de calidad es algo súper importante con nuestra pareja con nuestros hijos con nuestros padres con todo mundo tratemos de que si es muy poquito este tiempo que vamos a pasar con la persona que por lo menos si sea un tiempo de calidad porque últimamente bueno pues a veces nos roban la atención las pantallas el celular hay muchos distractores y a veces no estamos dando el tiempo de calidad realmente necesario para pues la otra persona que está del otro lado y a veces no sabemos escuchar entonces yo tengo un programa especial especialmente dedicado a lo que es saber escuchar porque de verdad es tan importante parte del tiempo de calidad es saber escuchar a esa persona que nos importa tanto entonces no interrumpamos no aconseguemos no regañemos menos le digamos que lo que piensa o lo que siente está mal al contrario tratemos de comprender tratemos de escuchar hagamos preguntas para que el otro vea porque sinceramente si estamos interesados nos van a salir preguntas sobre el tema que nos platiquen mostremos este interés realmente 100% abierto a esa persona este respeto este cariño hagamosle decir o sea con todos nuestros sentidos que nos importa y que nos interesa y que todo lo que nos dice realmente de verdad es importante para nosotros porque para nosotros su bienestar es muy importante con nuestra actitud verbal y no verbal le vamos a decir esto eres importante para mí o no eres importante y él se va a fijar tanto en lo que digamos como en lo que hagamos en nuestro lenguaje verbal como en nuestro lenguaje no verbal así es que pongamos todos nuestros sentidos en la otra persona y démosle un tiempo de calidad estos son los 5 lenguajes del amor que son las palabras de afirmación el toque físico los regalos el tiempo de calidad este y siempre ya ven siempre se me va uno el toque físico actos de servicio regalos tiempos de calidad y palabras de afirmación ustedes ya con todo lo que dije se irán dando cuenta cuál es su necesidad mayor generalmente en los reclamos a la pareja es que no haces esto no me das aquello no sé qué fíjense cuáles son sus reclamos que hacen más a su pareja y es probable que ahí encuentren cuál es su lenguaje primario de amor lo que sienten que más les hace falta lo que sienten que más les necesita que más necesita ese es probablemente su lenguaje primario de amor y eso es lo que necesitan que su pareja sobre todo no les llene no importa también cuánto haga si no están llenando el lenguaje primario de su pareja el lenguaje primario de amor de su pareja a lo mejor los llenarán de toque físico de regalos etcétera pero si no les dan tiempo de calidad que sea su lenguaje primario de amor a lo mejor se van a sentir vacíos o viceversa vamos a suponer que él se esfuerza muchísimo ella en palabras de afirmación en actos de servicio pero nunca tienen algún detalle físico algún regalo y a lo mejor para esa otra persona los regalos es muy importante entonces comprendamos tratemos de entender cuál es el lenguaje primario de amor de nuestra pareja y tratemos de llenarlo y para esto se requiere muchísima comunicación créanme necesitamos comunicarnos muchísimo con nuestra pareja si nos sentimos que algo nos falta en nuestra relación que eso es muy importante para nosotros para uno pues no de verdad no traten de que el otro lo adivine cada persona es bien diferente entonces hagamos que el otro lo sepa cambiemos nuestro tono al hablar los regaños convirtámoslos en tus peticiones amables tratemos de elogiar más allá recalcar lo negativo y créanme que todo esto va a mejorar muchísimo su relación de pareja y bueno por supuesto no está además la terapia de pareja en caso de que sientan que su relación pues ya este lo han tratado de hacer de muchas formas y pues no les ha salido y tienen conflictos continuamente de verdad no se siguen no no se cierren en cuestión de buscar ayuda profesional que sirve de mucho pero espero que todo esto que les dije sobre los cinco lenguajes del amor de Gary Charman les haya servido de alguna manera y bueno pues espero ahí que pongan sus comentarios y pongan sus likes en el momento en que se suba esto a YouTube en caso de que les haya gustado y bueno pues soy Mónica Mesa soy psicóloga como les comenté y pues me da mucho gusto estar aquí con ustedes les deseo mucha felicidad en su vida mucho amor y que tengan una relación de pareja muy bonita y una relación también con ustedes mismos muy bonita porque ahorita hablé de lo que hay que darle a la pareja pero también hay que darnoslos a nosotros mismos esas palabras de afirmación positivas hay que darnoslos hay que tratar también de elogiarnos reconocernos y valorarnos a nosotros mismos en vez de estarnos regañando dense regalos a ustedes mismos también de repente de repente si algo se les antoja mucho dense el gusto así como tratamos o queremos tratar positivamente a nuestras parejas también hagámoslo con nosotros mismos ¿no? todo esto que no cómo podemos dar algo que no no sabemos darnoslos a nosotros que no 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 los sentimos que no nos los merecemos quizás o no nos complacemos en ese sentido vamos a complacernos vamos a darnos ese cariñito ese calorcito y va a ser más fácil dar a alguien algo que nosotros lo sabemos recibir que nosotros no lo sabemos dar bueno pues aquí termino les agradezco mucho su tiempo espero les haya gustado mucho este programa de los cinco lenguajes del amor y me despido recuerden que se transmite los martes a las cuatro de la tarde y sábados a las diez de la mañana este programa llamado no estás solo conmigo y después se sube a youtube me dio mucho gusto estar con ustedes y que tengan un bonito día nos vemos Gracias.